En el Estado de México es más recurrente el desabasto de medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer y actualmente la COVID-19, por lo que muchas personas que acuden a las clínicas y hospitales de salud pública se enfrentan a esta situación. De acuerdo con datos del colectivo Cero Desabasto, la entidad mexiquense se ubica en tercer lugar en el desabasto de medicamentos principalmente para tratamientos oncológicos. Algunos medicamentos, sobre todo los que están siendo utilizados para contrarrestar los efectos del COVID, son principalmente los que de alguna manera están siendo desabastecidos del mercado. Tres de cada diez recetas no son surtidas en las farmacias públicas del país, mientras que el gasto del bolsillo en medicamentos ronda el 41.4%, aunque algunas instituciones como el ISEMIM y el ISTE ofrecen vales para adquirirlos en farmacias privadas. Las entidades con mayor incidencia en desabasto de medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes, hipertensión, artritis, sida, epilepsia, Parkinson e insuficiencia renal son la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Sí, ahorita han encarecido mucho más el medicamento para los que tienen COVID, como por ejemplo la ivermectina, ya hace 15 días que ya se escaseó en todos lados, bueno, al parecer para mí. El desabasto es en antibióticos anticoagulantes desinflamatorios y antivirales, según la Federación de Pequeñas Farmacias del Estado de México, las cuales han incrementado sus costos debido al desabasto, además de que las dosis son múltiples en las prescripciones médicas. Respecto a la vacuna contra la influenza, entre los meses de noviembre y diciembre se registraron insuficientes, pues aumentó el número de personas interesadas en inmunizarse de esta enfermedad ante el temor de contagiarse por el COVID-19. Asimismo, en febrero del 2019 comenzó el desabasto de vacunas en el Estado de México, principalmente con la vacuna BCG contra la tuberculosis y la hepatitis B, por lo que algunas personas no logran en su totalidad cumplir con el esquema de vacunación. Estas vacunas en el sector privado, su costo asciende de los 300 hasta los 1.500 pesos. Con imágenes de Armando Medina, para Meganoticias, Macrina Vázquez.